Son muchas cosas en esta vida la cual he tomado parte Algunas buenas, otras malas, todas las hice como arte Mente uno compartir ideas, se unen para enseñarte que trabajando juntos uno puede echar para adelante Lo interesante es que mucha gente se aprovechan, le sacan el jugo a la vida de otro y ni sospechan Después te desprecian cuando uno falla y te reemplazan Pon a otro, ven tu plaza, mientras uno está en la casa murmurando Y pensando en todo lo que está pasando, como Dios está trabajando Mente uno se está quejando, él te está sacando de situaciones, te está librando Lo más loco que todo en la vida se va aclarando Hoy me rindo de construirle a otro a todos sus sueños Yo vuelvo a ser el dueño de los planos de mi diseño Y me empeño en dar lo mejor pa' cuando proclame Que escuche mis mensajes, su lenguaje sea amén Hoy me rindo de hacer lo que otros quieren Hoy me rindo y me brindo la oportunidad de crecer a mí mismo El egoísmo lleva mucho, es un abismo, pero de lo que te hablo es un mensaje de lo mismo Hoy me rindo de hacer lo que otros quieren Hoy me rindo y me brindo la oportunidad de crecer a mí mismo El egoísmo lleva mucho, es un abismo, pero de lo que te hablo es un mensaje de lo mismo Ahora me encuentro meditando en todo lo que estoy logrando Y me doy de cuenta que ya nada me está preocupando Ya se está aclarando el mensaje que estoy depositando Mientras sigo andando, el camino se va iluminando El egoísmo, si los planes no son para mí Tampoco son para 500 personas, ni son pa' mil Me conecto con el maestro y comenzo a definir El mensaje que siempre he llevado, que está dentro de mí Si no lo suelto, el mensaje será algo ilógico No quedo lindo pa' la foto, aunque sea fotogénico Lo que Dios está haciendo en mi vida lo comparto en público Pa' tardar esperanza lo que dice ser mi público No voy a dejar que nadie de mi propósito me aleje Hay que aprender a decir que no a lo que no conviene Para dejar mi legacía y dejar que Dios refleje Su poder a través de mí y es lo que Él ordene Estoy en un mejor lugar cuando hay gente molesta conmigo Porque no estoy persiguiendo sus sueños Que cuando Dios está molesto conmigo Porque no estoy haciendo lo que Él me llamó a hacer La forma en la que puedo ser mi mejor versión Es asegurándome de no ser una buena imitación de otra persona Pero ser un gran modelo de quien Dios me llamó Dedicando mis tiempos a construir las pasiones Y los planes que sembró en mi vida y en mi corazón Hoy me rindo, de hacer lo que otros quieren Hoy me rindo y me brindo la oportunidad de crecer a mí mismo El egoismo lleva mucho nunca mismo Pero de lo que te hablo es un mensaje, no es lo mismo Hoy me rindo, de hacer lo que otros quieren Hoy me rindo y me brindo la oportunidad de crecer a mí mismo El egoismo lleva mucho nunca mismo Pero de lo que te hablo es un mensaje, no es lo mismo Hoy me rindo, de hacer lo que otros quieren Hoy me rindo y me brindo la oportunidad de crecer a mí mismo El egoismo lleva mucho nunca mismo Pero de lo que te hablo es un mensaje, no es lo mismo Lo que te hablo es un mensaje, no es lo mismo J-O-D-A J-R-Music Más que música Tuvidareal.com Oye Lo que tenga su mensaje, no es lo mismo Lo que te hablo es un mensaje, no es lo mismo